No ha comenzado el COA, ni mucho menos, quedó barato, todavía quedan varios meses, a recordar, día 7 de enero empieza el COA, casi nada, estoy aquí porque voy a explicar a ustedes una cosita, en Objetivo Cádiz, por las redes sociales podéis compartir prácticamente las noticias, da me gusta a la página, bien, hasta ahí bien, y aparte ponemos unos enigma que vais a tener la respuesta dos o tres días después, toda la semana vamos a sotear cositas, por ejemplo, tu doce besita con tu dos tapitas en el oratorio de San Felipe Neri, en el bar de San Felipe Neri, bien, casi nada, tu doce besita con tu parejita, con tu dos tapitas en el Duca, aquí, en la Plaza Falla, bien, que va por la calle a las Cortes de San Fernando, va a la Cormena, pues, Tere, que es un encanto, gracias a Objetivo Cádiz, tienes tus dos copitas, bien, entonces eso lo soteamos, que va a tener entradas para los eventos, peluquería que tú tienes, oye, una sesión de peluquería que te pone tú tus pelos al Lolo, que le hace falta un peladito, también bien, todo esto muy simple, lo soteamos todos los viernes, lo hacen por las redes sociales, y todo es por el mínimo esfuerzo, da me gusta, compartí noticias, y un enigma que ponemos toda la semana en Objetivo Cádiz, ¿qué más quieres? Escúchame, y más sorpresita que hay, muy buena, Lolo, pélate, hijo.